¡Ah, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí para la raza! ¡Salud, homies! Mira, guache, guache ¡Aquí para la raza para que vean que aquí nos la pasamos al 100! ¡A ver! ¡Ja, ja, cabrón! ¡Aquí nos la pasamos al 100! ¡Ah, de ahí lo llevo! ¡Aguelada! ¡Agarre, agarre, agarre! ¡Agarre! ¡Haga para los comis! ¡En el otro, carnal! ¡En el otro, carnal! Ya los había grabado, pendejo Gracias por ver el video.